Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo reiniciar o formatear nuestro sistema de entretenimiento de una Mazda CX-5. Para ello es muy sencillo, en ocasiones nos suele pasar que el bluetooth no detecta el celular o que empiece con algún error o cositas así. En esos casos la opción es hacer el reinicio para que se corrija ese error. Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a presionar estos tres botones al mismo tiempo, el de música, navegación y el del audio. Los vamos a presionar al mismo tiempo los tres, de esta forma, y vamos a esperar unos segundos en lo que se reinicia el sistema. Listo, soltamos y como pueden ver comienza a reiniciarse el sistema. Esto demorará algunos segundos en lo que termina de hacer todo el proceso. Una vez terminando, el sistema debe de quedar reiniciado y corregido el error. Cabe mencionar que todas las estaciones y configuraciones que hayamos puesto se van a borrar, se van a reiniciar, así que es cuestión de volverlas a configurar en el orden que ustedes las tenían. Bueno amigos, les mando un saludo a todos, espero les haya sido de utilidad, que estén muy bien. Hasta la próxima.